El circuito es muy chulo, la verdad, como siempre, de primer nivel, pero complicado y porque con la humedad, el frío y demás está difícil y yo, lo mismo para todos, o sea que hay que aprovecharlo y ser inteligente. Un final de temporada, aquí correr, bueno, una experiencia nueva, totalmente nueva para mí, ya había hecho algo de rallies, mis peritos en tierra, pero el circuito es nuevo. La carrera va a estar movida porque hay muchos cambios de piloto, ritmos distintos, en nuestro caso voy a empezar yo, que es un poquito la parte más, que necesita un poquito más de experiencia y mis compañeros, tanto Alex como Cristian, pues nunca han corrido en coches, aunque rueda muy rápido, pero la experiencia de la salida quizás mejor que se la saque yo, a ver si tengo suerte, no hay ningún problema en medio de estas primeras vueltas y podemos rodar tranquilos. Bueno, pasarlo bien, yo creo que estamos en un mejor equipo, además bien aconsejados con Jordi Janet, con Cristian y nada, intentar hacer una buena carrera y como te digo, condiciones muy complicadas, de lluvia, de frío, de niebla, a intentar utilizar la cabeza y nada, exprimirla 100%, pero siempre no pasarse, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.